hola ahora saludos y hola y bienvenidos a nabu blog yo soy francisco y yo soy la voz hola como están yo estoy bien así como que creo que sería una muy buena idea partir con uno de esos chistes del siglo 19 que tanto le gustan a la voz muy bien me parece una excelente idea del tesoro de los chistes de 1847 tengo el libro en versión digital en mi teléfono es de 1847 no tiene derecho de autor google si acaso están expirados está gratis en google play store y también se puede encontrar gratis en otras partes y de forma legal así que no me bote el vídeo por copyright entonces del tesoro de los chistes de 1847 el libro favorito de la voz el mejor libro del mundo a la voz le gusta a mí la verdad es que no entiendo la mitad de los chistes son muy extraños después los entiendo y digo ah que fome pero las veamos pero si son tan divertidos decían al intrépido macena que no tenía más que dos mil hombres que oponer a 30 mil rusos el enemigo está cerca de nosotros decir más bien que nosotros estamos cerca del enemigo contestó el valiente si lo entendí está muy fome jajaja pero si fue muy divertido bueno después de esa introducción tan divertida con esos chistes tan tan actuales el siglo 19 para alguien que ha vivido tanto como yo fue hace muy poco tiempo vamos a hablar ahora del fundador del utilitarismo bueno hay dos grandes exponentes del utilitarismo pero vamos a hablar sobre el fundador es el primero jeremy benton primero que es el utilitarismo si no saben que es el utilitarismo es una corriente filosófica del siglo 19 creada por jeremy benton y por john stuart mill aunque el modelo de mill tiene un enfoque más cualitativo que el de benton en resumen esta corriente filosófica lo que buscaba era como llevar el mayor placer posible al mayor número de gente con el mínimo esfuerzo esto puede sonar incluso hasta antiético desde algunos puntos de vista pero tenía dos bases fundamentales una era ver las consecuencias que estas acciones podían desencadenar o sea como hacer un análisis previo de acción reacción y la otra era tomar en cuenta si lo bueno supera a lo malo si es así es una acción moral también jeremy benton fue conocido por acuñar el término deontología ustedes dicen que es la deontología es lo que ahora se conoce también como ética profesional otra de las cosas que hizo jeremy benton porque él estuvo en muchas áreas y de profesión era abogado pero estuvo en filosofía también en arquitectura y dentro de la arquitectura creó algo llamado el pan óptico y en resumen es un sistema de vigilancia donde el vigilante podía ver todo lo que pasaba alrededor y nadie lo podía observar a él jeremy benton nació según el calendario juliano el 15 de febrero de 1748 y según el calendario gregoriano él nació el 26 de febrero de 1748 él como yo ya había dicho antes era abogado su padre también fue abogado bueno fue filósofo igual estuvo metido en arquitectura pero de profesión abogado fue un niño muy inteligente que tocaba entre otras cosas el violín hablaba varios idiomas aparte del inglés también hablaba ruso alemán italiano y chino y después de haber estudiado para abogado en la universidad de oxford hasta los 19 años abandonó esta profesión después de ejercer muy poco tiempo para dedicarse ya a lo que es el área académica y la investigación porque no le gustaba ejercer su carrera entre otras cosas que él hizo también fundó la UCL o University College of London o la University College de Londres no sé cómo le llamarán en el mundo hispanohablante UCL entre otras cosas que hizo también él ideó un sistema para embalsamar cuerpos que usaron con él mismo después en el futuro y él todavía está en UCL la universidad que fundó ahora habla sobre las leyendas urbanas cuenta la leyenda que su cabeza la tuvieron que reemplazar porque bueno no está estéticamente bien así que el cuerpo real la cabeza real está guardada en otro lado y la cabeza que está en la estatua es como una maqueta también hay una leyenda oscura que cuenta que los estudiantes sacaban la cabeza de Jeremy Bentham para jugar a rugby esa no la he confirmado pero es muy macabra hacer eso otra de las leyendas macabras que alguna vez leí alrededor de este filósofo cosa que tampoco he confirmado pero da para un top de cosas macabras es que él quería llevar el utilitarismo a tal extremo que esta técnica de embalsamamiento que él usó en su cuerpo la tenía pensado en usar en todos los cadáveres para que ya no hubieran cementerios y usarlos para cosas como señales del tránsito Bentham también estuvo metido en política por ejemplo se puede nombrar sus ciudades progresistas y fue tan importante la contribución que hizo que naciones como Francia lo nombraron ciudadano honorario hay que recordar que en esta época Francia era una república naciente ya no era monarquía ni imperio una de las cosas más importantes del pensamiento de Bentham es que al crear el utilitarismo que aparte de analizar las consecuencias que podían tener las acciones buscaba el placer o sea placer entendido en la forma de no dañar a otros porque también esta filosofía se ha mal interpretado y hay gente que busca fines sin medir las consecuencias sin importar el medio pero al seguir la propuesta que Bentham y posteriormente John Stuart Mill planteaban no deberían haber problemas al tener este previo análisis una de las cosas por las que hubo polémica al ver su modelo es que ya no tenían que tomar en cuenta fuentes religiosas de la época sobre todo católicas anglicanas por la parte del mundo que estaba pero en general en esa época lo que se entendía era como que todo lo que fuera ético o moral estaba dado por la religión imperante mientras que el pensamiento de Bentham no aislaba esto de por sí aunque puede ser compatible o no con la religión imperante de repente lo que se quiera hacer bueno y eso es lo que les quería traer hoy como siempre más información y referencias en el blog escrito cualquier cosa que quieran aportar criticar o lo que sea la comentan y nos vemos en el siguiente vídeo chao nos vemos en la próxima